Es duro aceptar que lo mejor de ti no está contigo, lo bueno es empezar Estrenar cada camino que fue de aquella vez, la primera vez que fuiste algo mío quiero recordar No quiero conocer que todo sigue igual, el mismo al sol, la misma canción Y ese razón, ¿para dónde voy? Que todo hace volver la vida Y me dime dónde estoy, porque ya no sé quién soy No me vas a hacer creer que me quieres más que ayer No vas a dejar de fumar, que serás más puntual, que el bebé se va a acabar Y que no hay nada perdido Y que no hay nada perdido Y que no hay nada perdido ¿Quién me vino a buscar? Siendo apenas un muchacho ¿A quién debe tocar? Mi cabeza con su mano ¿A quién puedo tupar? Por mi presente y mi pasado quiero recordar No quiero conocer que todo sigue igual, el mismo plan, la misma actividad Dichoso barco que quiero cerrar, no hay más que hablar, no soy capaz de todo Yo me dime dónde estoy, porque ya no sé quién soy No me vas a hacer creer que me quieres más que ayer Que vas a dejar de fumar, que serás más puntual No me vas a dejar de fumar, que serás más puntual No me vas a dejar de fumar, que serás más puntual Y que no hay nada perdido 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 Dime, dime dónde estoy, porque ya no sé quién soy No me vas a hacer creer, que me quieres más que ayer Y ahora vas a madrugar, te has vuelto tan formal Que no quieres oír hablar, ni de piezas, ni de grito Quiero oír el despertador, los pasos en el corredor Si te alejas de calor, tu calor se va contigo Tu calor se va contigo Y es que no hay nada perdido 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 Gracias por ver el video.